¿Qué tal, Chiché? Sí, ahora estamos sobre la calle Hipólito Yregoyen al 900. Estamos con Gustavo Moreno, asesor tutelar de menores del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Gustavo, gracias por atendernos. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha mandado un instructivo a los colegios diciendo que los directores tienen que denunciar ante las comisarías los colegios tomados, ¿esto es así? Es así, es un instructivo que salió hace una semana aproximadamente, le hicimos una intimación a la Ministra de Educación, la Ministra de Educación desconoció el instructivo, pero el instructivo salió efectivamente de las autoridades escolares medias a las autoridades escolares de cada uno de los establecimientos, y hoy tenemos tres escuelas que fueron denunciadas las tomas ante la comisaría. Es una forma de resolver los conflictos desde el derecho penal, y este es un conflicto escolar con tomas de colegios que deben solucionarse dentro del ámbito de la mediación escolar. De hecho hay una ley, la 3055, que la sacó el propio gobierno de la ciudad para solucionar este tipo de conflictos. ¿De qué colegios estamos hablando? Los tres colegios que están con denuncias penales son el Julio Cortázar, el Mariano Acosta y el Manuel Belgrano, que nosotros hemos comprobado. Dicen que hay más, pero lo que nosotros hemos comprobado para iniciar una acción judicial en el día de hoy son esos tres colegios. Chiche, lo comunico con Gustavo Moreno si le hace algunas preguntas. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día, mucho gusto. ¿Qué tal, buenos días? Esta denuncia, digamos, que tienen que hacer, ¿qué es una denuncia para que intervenga la justicia? Mucho gusto, encantado. ¿Es una denuncia para que intervenga la justicia y desaloje el colegio o para una mediación con los alumnos? Nosotros vamos a iniciar lo que se llama un juicio de amparo, que es una acción judicial tendiente a dejar sin efecto el instructivo, primero que no haya más denuncias, y segundo, encontrar la posibilidad de un protocolo de actuación desde el gobierno y una etapa seguramente de mediación que la puede establecer la jueza, como ya ha pasado en las tomas del año 2012-2013, para que los alumnos sean escuchados en los temas que ellos quieren ser escuchados. Hay una norma constitucional, la Convención de los Derechos del Niño, que en su reglamentación, la Observación General Número 12, dice que los niños, los adolescentes en este caso, deben ser escuchados colectivamente y respecto de los planes de estudios. Acá el conflicto es un plan de estudio que quiere llevar adelante el gobierno y el conflicto es que los alumnos no fueron escuchados previamente. Está bien, o sea que usted lo que va a propiciar es que esos alumnos sean escuchados, pero que levanten la toma del colegio, supongo. Miren, cualquier tipo de mediación, las partes deben ceder una y otra. Yo creo que la toma es una medida razonable en tanto y en cuanto genera el tema en la agenda pública escolar. Las tomas no pueden ser cinedía y deben ser evidentemente suspendidas frente a una mesa de trabajo. Hoy también el defensor del pueblo llamó a las 2 de la tarde para una mesa de consenso. Evidentemente yo creo que si el gobierno de la ciudad ofrece claramente una etapa de consenso donde los alumnos sean escuchados, lo primero que tiene que hacer el gobierno es blanquear y decir cuál va a ser su plan de estudios, este plan de estudios analizado por pedagogos y además cuál es la propuesta clara de los estudiantes y cuáles son las objeciones, más allá que sean después receptados o no por el gobierno. Gustavo, usted dijo que es una medida razonable la toma el colegio. Sí, buenos días. ¿Usted dijo que es razonable la toma el colegio? Mire, la medida... Mire, es razonable dentro de la política estudiantil. Los centros de estudiantes tienen dos leyes, una local, la 137, y una nacional, la 26.877. Me parece que la medida que han tomado los estudiantes respecto a la toma, no es irrazonable, al menos desde el punto de vista que lo ha visto el gobierno de la ciudad, que es la denuncia penal. Estamos, vuelvo a repetir, en un conflicto de carácter administrativo y pedagógico, que es un conflicto que la ley lo califica como conflicto institucional dentro del ámbito escolar y que tiene que tener una salida de mediación. No es irrazonable desde el punto de vista punitivo, es decir, no se puede perseguir a los estudiantes por la toma de un colegio que en este momento lo único que hace es pedir ser escuchado respecto de un plan de estudios. Una instancia diferente. Me parece que nadie puede negar el derecho que tengan la información, pero digo, la instancia coercitiva de tomar un colegio, digo, no sé, usted es defensor de... Menores. Digo, raro, es una acción coercitiva contra un poder del Estado. No entiendo bien. No sé, por eso, a lo mejor tiene usted razón, pero me parece que... A tomar un colegio no me parece que sea razonable. Un juez va a decir si tiene razón. No sé, pero no... Me llamó la atención su... La toma de un colegio es una manifestación de carácter... La toma de un colegio es una manifestación de carácter participativo y de política estudiantil. Evidentemente, si la solución hubiese sido rápidamente, rápidamente, aplicar la ley de mediación escolar, constituirse en los colegios, establecer un consenso y pedir la suspensión, esto no hubiese llegado hasta un instructivo que, en definitiva, lo único que hace es decirle a las autoridades escolares y directores que denuncien a los alumnos en las comisarías. Es decir, hoy están interviendo tres fiscales penales y alguna autoridad escolar ha calificado esto como usurpación. Es decir, me parece que lo que tenemos que hacer es buscar una mesa de trabajo, buscar los consensos, escuchar a los alumnos y pedir la suspensión de todas las tomas que existen. Yo estoy convencido que las tomas no pueden durar sin EDIE, es decir, sin ningún tipo de limitación temporal. Pero, evidentemente, lo primero que tenemos que hacer es descartar una vía de hecho no constitucional como son las denuncias policiales respecto de las tomas que se han hecho. No, a ver, las denuncias policiales, no comparto la idea de ir a la comisaría para decir que le tomaron el colegio, me parece que tiene que haber una autoridad que emana del propio colegio. Señores, en la escuela se viene a estudiar y reclamen todo lo que quieran, pero con los alumnos adentro. ¿Una denuncia penal es legal? ¿Una denuncia penal es legal? Es legal, todo es legal, pero lo que digo, la lógica dentro del ámbito estudiantil me parece que es reclamar que cese la toma. Después puede prosperar o no, pero la denuncia penal es legal, doctor. Él no dice que... Acá lo que dice el doctor Ferrari es que... Mire, yo, si usted me puede... Lo escucho con atención, ¿eh? A ver, vuelvo a repetir. Esto es un conflicto institucional dentro del ámbito escolar. Esto tiene una calificación efectuada por la propia ley que se dio el gobierno de la ciudad para la aplicación de una mediación escolar. No se hizo. En cuanto a la escucha de los niños en manera colectiva, previo a la implementación, notada implementar un plan de estudio, tampoco se hizo. Los alumnos de por sí decidieron una medida de fuerza frente a esta situación, que es, lamentablemente, obviamente, llegar a este punto, no por lo que los estudiantes hicieron, sino porque no fueron escuchados, fue una toma de los establecimientos educativos. De uno o de dos. Frente a esta situación, en vez de aplicar la ley de mediación escolar y solucionar un conflicto institucional, acercándose las propias autoridades escolares a los alumnos para destrabar el conflicto, la respuesta del Poder Ejecutivo de la ciudad fue la denuncia penal. Estamos en una instancia donde nosotros no iniciamos una acción, sino que intimamos...